Gloria a Dios, Dios lo bendiga hermanos, agradecemos la oportunidad que Dios nos da de reunirnos y de verdad que la palabra de Dios es maravillosa, cada vez que nos reunimos podemos ser bendecidos, ser instruidos por la palabra de Dios, es nuestra necesidad y debemos aprovechar mientras tenemos la oportunidad de estar reunidos. Que el Señor bendiga también a todos los hermanos que estén reunidos por la transmisión y Dios los bendiga a todos. Dice que vamos a tomar una escritura, vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Gracias. Vamos a leer aquí en el... Versículo 24 San Mateo capítulo 13, versículo 24 dice Está Jesús hablando, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranqueéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno, lo otro, hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diría a los cegadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Oramos un momento, luego vamos a ver si leemos un poco la explicación que Jesús da de esta profecía, de esta parábola. Señor Jesús, queremos darte gracias en este momento de poder, Señor, venir con nuestros hermanos. Entendiendo nuestra necesidad, Señor, sabiendo de tu bondad, por la cual, Señor, has traído tu palabra en este tiempo del fin. Agradecemos ese privilegio que nos das a cada uno de tu pueblo, Señor. Señor, y con expectativa siempre, con anhelo, un deseo de vivir este tiempo glorioso, Señor, de un aviamiento entre el creyente y la palabra de Dios. Una relación real, un real compañerismo. Esa es la necesidad, Señor, porque ¿quién más puede edificar en nosotros la realidad de la vida cristiana, Señor, sino tú? Y no hay forma, Señor, de poder venir a ti, tú has provisto, Señor. Tú mismo te has provisto en forma de palabra, en forma de libro. Y como tu palabra declara, Señor, que no bastará que seas con nosotros, pero en nosotros, según Apocalipsis 10, del 8 al 11. Por lo tanto, ese es nuestro anhelo de cada uno venir con ese anhelo de comer este libro. Señor, y es tan glorioso el comerlo, porque son verdades, misterios. Oh, Padre, todo el plan de redención siendo abierto hacia cada corazón. No solamente es algo sencillo el comer el libro, Señor, eso es. Los ojos siendo iluminados, el entendimiento, los misterios, el plan tuyo siendo impactado, impactando nuestros corazones, Señor. Y es que es un tiempo glorioso, Señor, esa realidad. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo tomaremos este tiempo con expectativa y también, Señor, con la súplica de que cada uno pueda entender del poder y la gloria de tu palabra para recibir de ellos, Señor, el continuo fluir de bendiciones, de poder sanador, de poder vivificador, de poder restaurador, Señor. Y también, de poder destructor del berrado, en el nombre de Jesucristo. Con esa expectativa tomaremos tu palabra, Señor. Amén. Glorios, Señor, entonces, queremos mirar. Bueno, usar un tema porque es importante siempre mirar la palabra de Dios para el día en el que vivimos. Dios para cada tiempo tuvo su palabra y es que para este día Dios también envió su palabra. Entonces, queremos enfocarnos nuestra atención en este tema de el trigo y la cizaña. Porque esta es la profecía, Jesús, hablando del fin del mundo, de su obra final, una obra que solo él la sabía cómo iba a terminar porque era omnisciente. Conocí el fin desde el principio. Por lo tanto, dejó registrado en su palabra, la habló. Lo que hay gente que quería agradarlo a él, le interesaría. Y es que es un tema tan importante. Porque hablar del trigo es hablar de gente que se va hacia vida eterna. Sobre todo, hablar de gente que se ve en el rapto. Gente que llega a la estatura de un bravo perfecto. Gente con nuevo nacimiento. Y hablar de las cizañas es hablar de gente que está en el campo. Está en la vida llamada cristiana. Y va a ser sacada fuera de escena. Ahora, es tan tremendo esto porque cuando Jesús habla de esta parábola y la enfoca en el tiempo del fin. ¿Cómo es que él separaría lo que estuvieron juntos por mucho tiempo? Entonces, ¿cómo tomaría lugar todas estas cosas? Nosotros, claro, claro, podríamos nosotros venir con la soberbia. Es que somos trigo, nosotros somos trigo y por fe declaramos que somos trigo. Por fe declaramos que otros son cizaña. Para empezar, esa sería la característica de que somos cizaña. Tenemos que venir con el respeto debido a su palabra y con la humildad y con la actitud que venía siempre cada hijo de Dios. Como Pablo decía, ni siquiera pretendo haberlo alcanzado yo mismo. Corro la carrera, no vaya a ser que en el camino me vaya a desviar. Porque siendo que habiendo sido heraldo para mucho, no vaya a ser que venga yo a ser eliminado. Entonces, esa es la actitud con la que venimos. Debemos estar hartos de oír tanta soberbia en la esfera religiosa sobre todo. Y a eso se llama fe a veces. Que somos la novia, somos esto, somos aquello, estamos seguros y todo por el estilo. Bueno, cada religión jura eso, no. Y no queremos repetir la actitud religiosa que hemos visto. Entonces, recuerden, ninguno de nosotros estamos correctos. No podemos venir a hacer que la gente se base en nuestra explicación, en nuestro entendimiento. Cada tema que vamos a ver de la Biblia, el fundamento de ello, ve, 100%, 100% tiene que ser tanto la Biblia como el mensaje que Dios envió de cada tema. Por lo tanto, cuando vamos a ver cada tema, la vamos a ver a la luz de la Biblia y del mensaje. No tratando de hacer cuadrar ciertas citas del mensaje con lo que queremos que se vea. Sino que realmente sea ese el tema. Entonces, definitivamente Jesús habla de una separación que habrá en el final. Y muchas cosas están tomando lugar. ¿Será que Dios nos está colocando en el lado del trigo o nos estará colocando en el lado de la cizaña? ¿Cómo saberlo? ¿En qué estaríamos confiados de que estamos siendo colocados en el lado del trigo? ¿Por qué el predicador lo dice? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hacemos cosas buenas? ¿Quién nos daría la certeza y el entendimiento para saber en qué lado estamos? Definitivamente hay un absoluto. Si Dios permite, no vamos a tocar hoy día ese tema, pero es bueno que usted lea el mensaje del absoluto para que también debe quedar claro ese tema. Porque sin un absoluto cada uno hace lo que quiere, no funciona nada. Por eso que la solución a la falta de absoluto es cada iglesia soberana, cada uno tiene derecho de predicar su propia doctrina. No es cierto, y el cristianismo no está así de suelto. Hay un solo líder, un solo fundamento de la fe, un fundamento del compañerismo y todo por el estilo. Y es glorioso venir a la palabra de Dios con un interés de conocer la escena de nuestro día, de nuestro tiempo, porque todas las cosas que vamos a ver son cosas que toman lugar, son realidades que definitivamente van a desenvolverse, o están desenvolviendo, o están terminando de desenvolverse, o están empezando. Por la palabra de Dios vamos a mirar esas cosas. Es decir, es que leemos entonces acá cómo empezó esta historia. Cuando Jesús está hablando del trigo y la cizaña, está el mismo, miremos que explique eso más adelante. En el capítulo, en el versículo 36, del mismo San Mateo capítulo 13, Jesús empieza a explicar o le preguntan a Jesús aquí. En el versículo 36 dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos, ya terminó el servicio y todo por el estilo, el sermón ha estado tal vez un poco fuerte. Pero después de eso, la gente se reúne a preguntar acerca de la prédica. Señor, ¿y este tema que tocaste? ¿No lo explicaste tan bien? Ahora quisiéramos que lo haga más claro. Esa es la forma en la que Jesús operaba. Él soltaba su palabra y el que estaba interesado se quedaba a compañerismo después de la prédica. Por eso la Biblia dice que una vez que terminó el sermón, la gente se despidió, se fue, la mayoría, pero los discípulos empezaron ahora la pregunta de lo que se predicó. La demás gente estaba acostumbrada, ¿no? Que se predique el sermón, sea que se entienda o que no se entienda, cada uno a su casa, ¿no? Pero Jesús empezó a enseñar a su pueblo una actitud diferente. Que la palabra de Dios no la vamos a captar de una sola. Entonces, es perseverar en ella, persistir en ella, invertir su tiempo, su interés en ella. Entonces, una vez que ya terminó el servicio, dice la Biblia, Jesús entró en la casa ya, esto ya no es allá afuera, tal vez era un árbol, tal vez pararon unos palos, unas palmeras encima para el púlpito, lo que sea, para el sol, porque era mucha gente. ¿Cómo habrán hecho, no? Para estar en la reunión, pero terminó el lugar, el lugar de reunión, ahora van a la casa, tal vez comieron algo, y una vez que están ahí, dice la Biblia, acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Explícanos eso, el sistema estuvo bueno, pero, decía que tú no predicas solo parábolas, son verdades, son profecías. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Sí? Queremos entender, esa es la actitud de aquellos que iban a llegar a ser la iglesia apostólica, están siendo llevados hacia esa realidad. Y cuando tienen compañerismo con Jesús, ya no están contentos, dijo el hermano Braga, con un solo culto, quieren más, ¿no? Y ahí es donde realmente se requiere la sinceridad, porque en ese compañerismo no es para cada uno hacer fluir su pensamiento, ni preguntar, ni estar preguntando cosas que no son la palabra de Dios, porque no va a edificar. Entonces, que ese compañerismo sea siempre alrededor de lo que ellos están reuniendo, alrededor de lo que la palabra decía, la palabra hecha carne está hablando allá, ¿no? Ahora la tenemos en forma de letra. Pero cualquier tema que se toque, usted debe querer, desear, que no, que su entendimiento no sea parcial, usted debe generar un entendimiento completo del tema. Esa es la actitud correcta. Usted debe generar un entendimiento completo del tema, que si alguien le preguntara, usted está dispuesto a presentárselo, diez veces mejor. Porque va a entender, y esto, y esto va con esto, y esto va con esto. Si tal vez el sermón duró un par de horas, usted pudiera predicar ocho horas de ese sermón, porque se abre más. Pero si solamente nos tomamos un ocho, un cinco por ciento del sermón, no es correcto la actitud todavía. Porque ya escucharon el sermón y quieren más. Alguien le va a preguntar, ¿qué se predicó? Bueno, fue el tema del trigo y la cizaña, estuvo hablando. ¿Y de qué se trata? No sé, no explicó bien. Entonces, no somos una bendición, no estamos trayendo luz y entendimiento. Es más, muchas veces confusión. Y debemos como cristianos, entender la responsabilidad de ser luz. Y eso significa no traer duda, no traer, no opacar el entendimiento, sino traer nitidez en el entendimiento. Y eso no se logra por magia, es un trabajo individual. Cada uno debe amar, hacer que la palabra de Dios fluya por él, pero de una manera nítida, clara, pura, precisa. ¿Acaso no dijo el mensajero que Satanás solamente estará contra, ve, la palabra que es bien tallada y vindicada, bien fundamentada en su fundamento, que es, ¿no? La Biblia y el mensaje. Y es que, esa debe ser la actitud, ese es el ejemplo que debemos mirar. Como dijo el mando Abraham, ve la gente, hace su carrera de ratas, ¿de qué manera? Dicen, fulano se compró un carro nuevo, voy a comprarme uno mejor que ese. Mira, fulano se hizo una iglesia, voy a hacerme un metro más grande y una iglesia yo. Fulano ganó tal vez una persona y son ellos diez veces más que nosotros, pues vamos a trabajar para ganarlos. Competir en las cosas naturales, ese es el mundo. Si alguien compra algo, uno quiere comprar algo también o mejorar, ¿ve? No es necesidad, sino es una actitud de competencia y el hermano Braja dijo eso es una carrera de ratas, ¿no? Pero en este caso miramos a ellos su actitud de cuán hambrientos son por la palabra de Dios. Entonces eso, ¿ve? Dijo el hermano Braja que compite con ellos. Deja que la inspiración de la palabra de Dios al leer la vida de ellos sea lo que nos impacte en nuestro corazón. Sea entonces también nosotros operar como ellos. Si ellos operando de esa manera sacaron resultados. Se da cuenta que Jesús no es un predicador pues de seminario, ¿no? De religión, de denominación. Por lo tanto, él no solo predica por cumplir su hora de predica y luego que la gente se vaya a su casa. Él se dispone para que la gente cualquier duda del tema, ¿ve? Del tema sea resuelto. Y recuerde, no puede haber ninguna respuesta fuera de la palabra de Dios. Entonces, cuando preguntaron este tema diciendo que es un gran tema y debiera ser nuestra pregunta y usted debiera dominar ese tema porque cualquiera sabe de que ese tema existe en la Biblia del trigo y la cizaña. ¿Cómo podíamos nosotros presentarlo a cualquiera? ¿Ve? Lo que es trigo y lo que es cizaña. Y la gente lo verá tan claro que ya entenderá la condición de él y la condición de la gente. ¿Por qué? Las características van a mostrar lo que cada uno es. Y si nos damos cuenta dice el profeta mucha gente que son ve trigo pero están operando como cizaña. Son ovejas pero tienen costumbre de cerdo y tanta cosa. Pero podemos salir de esa condición. La palabra de Dios no es una obligación. Quiero que seas trigo y punto. Quiero que seas cizaña y punto. Es una propuesta que Dios nos hace y nosotros decidimos. Ahora, Dios por omnisciencia ya sabía la decisión suya. ¿Sí? Ya sabía su decisión y para ellos que él sabía que iban a decidir amar y honrar su palabra proveyó revelación, proveyó entendimiento, proveyó los recursos para operar lo que anhelaban ser cristianos. Entonces, yo sabía que iban a anhelar eso. Entonces, cuando le preguntan respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Siempre el hijo del hombre es el oficio de profeta. El que trae es la palabra profeta es el revelador divino de la palabra. Entonces, dice la semilla es la palabra de Dios. El que siembra es cierto es la palabra que está sembrándose. El que siembra es el hijo del hombre. Ahora, dice el campo es el mundo donde va a sembrarse. La buena semilla ¿no? Entonces, la buena semilla son los hijos del reino el trigo y la cizaña son los hijos del malo porque al final Dios siembra su palabra y lo que debe cosechar en nosotros es lo mismo la palabra de Dios. Usted y la palabra de Dios llegando a ser uno. Por eso, el trigo que se siembra al final dice la gente los hijos de Dios los hijos del reino termina siendo trigo y los hijos del malo cizaña. entonces dice aquí el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino las cizañas son los hijos del malo el cual es el diablo el enemigo que la sembró es el diablo ¿no? La silla que es el fin del siglo el fin del mundo y los cegadores son los ángeles entonces sabemos que eso va a haber en el final ahora miremos un detalle más aquí en el verso 40 y 40 dice de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin del siglo de este siglo porque el hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes entonces el resultado final es que los justos replantecerán como el sol en el reino del padre de su padre el que tiene oído para oír oiga muy bien esto es lo que la Biblia declara como la aplicaríamos nosotros para este día podíamos dar una explicación lo que es el trigo lo que es la cizaña pero gloria a Dios porque ya tenemos la revelación de la Biblia ya tenemos los siete sellos abiertos si diciendo que es un evento que en esta hora está sucediendo porque cualquiera no niega que este es el fin muy bien este es entonces el tema que nos conviene cada tema que habla de este día pues como nosotros podríamos ver lo que pasará aquí como sucederá cada tema la Biblia es su propio intérprete y para abrir cada tema de lo que aquí pasaría el profeta siempre tomó el antiguo testamento porque recuerde que el nuevo testamento está saliendo del antiguo testamento entonces cuando empezó la siembra de la palabra de Dios los hijos de Dios los hijos del reino Satanás sembró su simiente la primera cizaña fue Caín el resultado pero tuvo que tener su sembrador el diablo contrató su ángel la serpiente y sembró y el resultado fue Caín Dios sembró el resultado fue Zed que sucedió los hijos de Dios empezaron a invocar el nombre de Jehová los otros se fueron a elaborar en ciencia fuera de la presencia de Dios muy bien tenemos ese concepto general pero para avanzar rápidamente tenemos muchos mensajes como el tiempo de la ciega y todo por el estilo y posiblemente lo toquemos estos días pero queremos mirar un punto muy clave porque siendo que estamos en el fin vamos a examinar primero si es el día en el que nosotros estamos viviendo porque nosotros si somos conscientes estamos viviendo en un día donde Dios abrió los siete sellos ese es el día de Elías ese es el día de un profeta como Elías pero también tiene que ser el día de Jezabel tiene que ser el día de Acab si es nuestro día porque hemos recibido un profeta como Elías es más bajo los siete bajo los siete sellos nos encontramos que estamos bajo la unción del cuarto ser viviente el águila y el águila para el mundo gentil es Elías entonces vamos a ir al mensaje para examinar si realmente estamos viviendo este tiempo Aleluya El mensaje de los ungidos de los últimos días Los ungidos de los últimos días de esa manera vamos a examinar para ver si es el día en el que estamos viviendo nosotros el párrafo bueno vamos a leer desde el párrafo 304 vamos a leer desde el párrafo 304 dice aquí como es que el hermano en este mensaje va a llevarnos allá a los días de Elías a los días de Acaba a los días de Jezabel a los días de Micaías y va a mostrarnos cómo va a venir la separación porque la Biblia habla de que separará ahora no podría ser oye sabe qué hermano tú no eres sincero voy a ponerte en el lugar que es la cizaña cómo sabemos cómo sabemos cuál es el lugar de la cizaña porque va a ser atada y manojo y todo por el estilo entonces a uno se está poniéndolo para cizaña y a otro se está poniéndolo para trigo cómo va a tomar lugar esta separación cuál es el requisito para que sea colocado como cizaña cuál es el requisito para que sea colocado como trigo entonces leamos aquí en el párrafo 304 dice así la doctrina de la trinidad es contraria a la verdad ven de dónde viene ven a dónde va a regresar al concilio ecuménico de cualquier modo que sea todos son hermanos ese es el enfoque que va a venir del lado enemigo son los mismos espíritus la misma cosa y fíjense están engañosos y obrando milagros y estos son diablos que irán a todos los dioses de la tierra obrando milagros para engañarlos en los últimos días y prosperarán en hacerlo ahora observen que dijo Dios acerca de aquel espíritu inmundo que dijo yo iré y seré en la boca de aquellos profetas y les haré profetizar una mentira si a dónde está yendo para hablar el engaño del fin del mundo y la obra del diablo y todo por el estilo a primera de reyes 22 entonces dice que dijo ese espíritu yo iré y seré en la boca de aquellos profetas y les haré profetizar una mentira para inducir a Acab que salga a la batalla para ser destruido que tremendo nos detenemos ahí y leamos primera de reyes 22 cuando examinamos eventos proféticos definitivamente usted tiene que asegurarse que sea el 100% vindicado en la palabra de Dios exacto preciso ahí no puede fallar es como que usted dice de repente puedo fallar disparando un revólver una escopeta uy me ganó el disparo por acá por allá pero si usted vaya disparando un misil con ojiva nuclear uy me ganó el misil disparé por acá es un error muy grande con revólver puede equivocarse y matar a una persona pero con un misil un error puede destruir naciones entonces la profecía es algo muy tremendo a leer primera de reyes capítulo 22 nos damos cuenta que conocemos muchos la historia algunos no pero empieza cuando empieza cuando acabo empezó a ser seducido para un falso compañerismo y bueno pero acá si sabía que perdón Josafat sabía que acá estaba mal y en eso le dice vamos a la guerra bueno Josafat dijo solución como sé que acá está mal voy a pedir un profeta y un profeta va a decir no vayas y así me libro de la propuesta que me ha hecho acá porque Josafat si sabía que acá estaba mal y dijo no hay un profeta para consultar para ir a Ramón de Galado si dijo y trajo 400 acá ya estaba preparado con Jezabel dijo pero no hay uno más y en eso van a llamar a Micaías hay uno pero lo aborrezco dice ahora que tremendo esta escena esta escena de Micaías frente a 400 el profeta va a decirnos que es exactamente Mateo 3 cuando leemos aquí en primera de raíz capítulo 22 dice el versículo 19 para avanzar entonces el dijo oye pues palabra de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda o sea le empieza a mostrar una visión celestial no entonces dice ahora observe estas cosas porque son tremendas dice dice aquí el versículo 20 y dijo Jehová dijo quien inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galad uno decía de una manera el otro decía de otra manera o sea cual era dice el propósito de la reunión Dios diciendo como se paraba acá como lo saco fuera de escena acá como hacer que acá vaya a su destrucción como hacer que acá vaya aquello que va a ponerle fin es el diálogo de Dios y porque Dios lo quiere fuera de escena no está diciendo que no los quiere fuera de escena siempre pero llega un momento donde querrá fuera de escena a algunos lo saco señor la cizaña no dijo déjalo son los hijos del malo pero en el final dijo enviar exactamente ángeles para que hagan esa separación los unos van a ser atados en manojos para el fuego para su muerte los otros van a ser separados al trigo y eso es lo que Dios está consultando porque cada escritura y profecía en el antiguo testamento simplemente es paralelo al nuevo y cuando el profeta abre el misterio nos muestra estas cosas entonces como es que Dios esta idea no viene y esta reunión nos la convocó cualquiera no es el parecer de ninguna iglesia no es de ningún concilio sino de Dios como sacar fuera de escena a alguien que ha oído el mensaje de Elías a alguien que ha recibido el mensaje de Elías que ha escuchado el mensaje de Elías que sabe las profecías de Elías como hacer que él vaya allá para ser destruido porque cuando estamos hablando del trigo y la cizaña al final viene la ciega y se separa por golpe hoy bueno son máquinas pero allá se separaba por golpe la paja del trigo no era así de simple la separación no importa cuántos años estuvieron juntos porque llegaba una hora de separación entonces igual es hoy usted va las máquinas entran nada más el trigo todo lo demás queda ahí hay una separación entonces ahora pero eso es en cuestión de agricultura en cuestión de aquí la cizaña seres humanos y el trigo seres humanos el punto es que cada uno tiene voluntad propia entonces no lo puedo decir tú ven acá y te voy a arrinconar allá donde va la cizaña si él no quiere ir no se puede obligar por eso que hizo Dios primero mandó su palabra mandó el profeta Elías todos lo oyeron ese era para que todos puedan tener la posibilidad de escapar de esa de esa esfera de la cizaña porque la palabra iba a traer a madurez una madurez rápida de las cosas que estaban en el corazón de ellos y cuando ya llegó la madurez ya no es en el tiempo ya no es Elías pero es Micaías el creyente del mensaje de Elías entonces Micaías que es lo que ve Micaías ve a Dios interesado en sacar fuera de escena aunque sea el rey ya oyó el mensaje aunque sea un hombre importante en la tierra no me importa pero una vez que oyó el mensaje y desagradó a Dios va a ser colocado para su destrucción cuando está hablando que la cizaña será colocada para su esquema es la forma de deshacerse de la paja no hay otra forma no hay otra forma de deshacerse de la cizaña y de la paja si usted quiere sembrar de nuevo ese campo que es la quema es deshacerse de la cizaña deshacerse de lo que ya no sirve ya terminó el proceso ya salió fuera de escena el trigo entonces y aquí nos damos cuenta que el día de Elías era un día de cosecha donde todo estaba siendo madurado y el día de Micaías llegó la hora de la siega llegó la hora de ser cosechado llegó la hora de separación será el día de Micaías y nos damos cuenta que Micaías el creyente del mensaje de Elías él puede ver a Dios a Dios interesado en sacar en sacar por eso dice ¿cómo hacemos? ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Rambó de Galá que Dios deseando verlo fuera de escena pero no bueno Dios decía mando mi poder lo mato no es así de la cuenta que Acab tiene que ir él lo tremendo es que la cizaña porque Acab es una cizaña tiene que decidir ir él a la quema y el trigo tiene que decidir él ir al trigo Micaías el trigo él también tiene la propuesta de irse con la cizaña porque la cizaña de usted ¿cuál era la diferencia? operar como trigo por eso Dios lo colocó a Micaías tenía que ser bajo una unción profética ver ver el deseo de Dios ver la obra de Dios ver ver el propósito de Dios en esa hora en esa hora él ve a Dios interesado en que Acab vaya a su lugar fuera de la presencia de Dios a su muerte entonces pero se da cuenta dice bueno ya voy a enviar mi poder lo mando para allá no o voy a mandar una plaga que muera ya está no Acab tiene que ir tiene que decidir ir a su juicio ir a su destrucción por eso es tan tremendo y es tan justo Dios cuando hablamos del trigo y la cizaña es un proceso tan tremendo que cada uno va a decidir ser cizaña o ser trigo Dios no va a obligarlo porque aquí en el mundo caído si no se puede dice el profeta usted no puede convertir a una oveja no puede convertir en ser o un cerdo en oveja nacieron así quedan pero en el mundo de Dios estamos en una condición errada pero en esa condición Dios nos propone su palabra y nos dice lo que queremos escoger sabiendo Dios ya sabiendo lo que íbamos a escoger pero en su justicia solo él lo sabe y se lo guarda para él para que todos tengan la misma oportunidad y Micaías y Acab tienen la misma oportunidad ambos han oído a Elías ambos han oído el mensaje de la hora ahora ambos han decidido han escogido ambos ahora van a actuar aquello que los separa se da cuenta como creó un odio esa es una clave dijo ya no lo soporto lo aborrezco el profeta dijo por mucho tiempo estuvieron juntos pero porque ahora viene el aborrecimiento el profeta dice siempre frijoles lo que sea de granos deje que se madure y el sol sea fuerte la vaina donde va el frijol la alberga lo que sea se va a abrir y lo va a expulsar al grano ya no lo tolera la muerte a la vida porque porque toda la planta se secó murió y ahora el único que está vivo es el grano el único que está vivo ustedes el grano entonces ya no puede haber compañerismo ya no puede haber armonía y nos damos cuenta que en esos días de cosecha ya no había armonía entre Micaías y Acabo y la Biblia declara minuciosamente ese detalle leamos aquí el versículo eh 8 donde dice el rey de Israel respondió a Josabat aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías hijo de Imla también es un profeta también es del mensaje mas yo le aborrezco y porque no me profetiza bien ya no hay armonía entre ellos si no solamente mal Josabat dijo no hable así el rey entonces cuando Micaías profetiza dice el versículo 18 una vez que Micaías da su profecía el rey de Israel dijo a Josabat no te lo había dicho yo ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí Dios está tomando ve usted detalles en el problema de Micaías con Acabo Micaías con Acabo ahora es tan tremendo porque Acabo es un misterio escuche estas cosas Acabo es un misterio que habla de la unción por la cual la cizaña sería separada y vamos a mostrar eso entonces y la otra unción el Espíritu Santo que está en Herias hay un una rivalidad directa entre Micaías Acabo no te lo había dicho yo le dice a Josabat ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí sino solamente el mal me tiene cólera me tiene invidia pero no podía negar que era profeta que había una unción ahí si tiene una unción tal vez es poderosa lo que sea pero pero está mal la cosa que está mal no importa con profeta está mal y había un odio que se creó entonces nosotros podemos decir es que nosotros somos Micaías y cualquiera que nos odie se acaba que tal si es al revés no tenemos que ser así de presumidos o arrogantes debemos de ir con sencillez con simplicidad a confrontarnos con la palabra de Dios y no a tratar de enfocarlo y arreglarlo para que cuadre con nosotros sino nosotros tenemos que alinearnos con ella tenemos que venir sin eso complejo de que porque somos conscientes que estamos mal nos falta muchas cosas ya pasamos pero cuánto nos falta y no hay forma de que nosotros estemos correctos aún solo la palabra de Dios está correcta y correremos en pos de ella porque tiene la capacidad y el poder para sacarnos de imperfección a perfección de inmundicia a pureza a santidad de por más pecado que fuere rojo lo que sea nos traerá limpieza total es la palabra de Dios entonces nuestra confianza no está en por qué debe ser claro para nosotros donde está nuestra confianza máxima en cuanto a nuestra vida cristiana porque creemos que somos cristianos donde la basamos nuestra confianza es que yo yo voy a la iglesia mi pastor me llevo bien con la iglesia tengo un pastor y todas esas cosas donde está nuestra confianza y esas son las cosas por las que vamos a entender la diferencia entre el trigo y la cizaña la confianza del trigo es una y la confianza de la cizaña es otra y eso vamos a mirar aquí en la biblia entonces dice aquí estas cosas pasaron y entonces Micaías empieza a decirle no lo que vio lo que había visto en ese día el espíritu a Dios diciendo quiero sacar fuera de ese Nacab se lo dice y dice uno respondía de su manera y el otro decía de otra manera pero en esa hora dice observe es tan tremendo en esa hora va a revelar porque el odio de Acab porque Acab está tan confiado porque porque no todos los profetas están contra él solo uno todos los demás profetas están a su favor si entonces dice aquí y salió un espíritu esto es lo que el profeta está hablando en los ungidos que leímos y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré ¿no? ¿quién hará que acá vaya allá? bueno cualquier espíritu que ve cualquier ministrador que venga de Dios cualquier ángel de Dios podía venir y decir no podía venir engañarlo a Acab no le podía venir y decir Acab anda allá a la guerra Ramón de Galá para que perezcas cualquier enviado de Dios tenía que decir eso pero eso no lo iba no le iba a enducir eso no le iba a dar ánimo para ir así como hacemos bueno tal vez uno dijo yo voy y le hablo fuerte otro tal vez lo hago despacio y tal vez se pongo orgulloso y vaya y no me crea bueno no había forma porque porque Dios está mostrando que del parte de él nada tiene que ver en que la gente vaya a su perdición no haya forma como hacemos uno de otra manera de otra manera pero no hayan forma de hacer que la gente vaya a su perdición porque Dios no es alguien que que trabaja para que la gente vaya al infierno él trabaja para que la gente vaya a vida eterna pero hay uno que ya no ya no hay lugar para que se quede con el trigo debe ir a su destrucción y en el cielo no hay forma de hacer que la gente vaya a ser destruido la Biblia declara esas cosas que hacemos que hacemos para que acá perezca nadie podía dar la respuesta Dios no la tiene la consulta con sus con sus ejércitos y no la tienen una propuesta de cómo hacer para que la gente sea destruida de cómo hacer para que la cizaña se separe del trigo el profeta dice un espíritu este subió del infierno cuando salió la noticia Dios la hizo proclamar fuerte la noticia tal vez así como sale la noticia saca en lo natural en tal canal salió una noticia hoy están buscando esto allá dijo entonces voy a presentarme seguro que el infierno sintonizó Dios suelta y hay cosas que quiere que el infierno sintonice Dios está buscando a alguien que vaya a engañar a cabo todo el infierno decidió anda tú y sale el representante del infierno y el profeta dice postra de rodillas y dice yo iré observe salió un espíritu salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré Jehová le dijo de qué manera ahora esto no es porque Dios no sabe sino porque el espíritu santo quiere que quede registrado la manera en la que la gente caminará hacia el mundo de la cizaña porque la cizaña viene a escena por el malo quien sembró la cizaña el malo el diablo para nosotros ser la cizaña todos tenemos que recibir la simiente de Satanás la semilla de Satanás creerle obedecerle amarle pero es tan parecido el que conoce la cizaña el que sabe un poquito bueno hoy es difícil ahí haría campos pero el trigo y la cizaña son parecidos sobre todo cuando están pequeños casi no hay diferencia el que tiene que conocer bien para que se diferencie cuando ya llegan a madurez ya se va notando cuando ya el grano el trigo echó su grano ahí si ya definitivamente ya sabe quién es quién entonces yo le hice de qué manera ahora este espíritu va a hablar y el espíritu santo va a registrar este diálogo qué manera qué harás cómo lo harás y el espíritu dice dijo si yo saldré observe a dónde irás y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas qué tremendo recuerde que la cizaña no puede ser juntada sino por ángeles y el trigo por ángeles lo dijo en el tiempo del fin vendrán ángeles se da cuenta que ahí vienen los cegadores esa es la cosecha natural pero en la cosecha humana en la cosecha de humanos en la cosecha para el reino de Dios y para el infierno tiene que venir ángeles del infierno a llevar su gente ángeles de Dios para llevar su gente pero para que la gente vaya al infierno tiene que venir seres del infierno a llevárselos a donde van a llegar a predicadores y no son predicadores cualquiera profetas dijo el hermano Branca ese es un tiempo donde la gente recibió un profeta mensajero y el que se quedó con el mensaje de un profeta dice la unción de profeta está sobre ellos entonces yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas hasta ahí tenemos muchos datos desmenuzarlo es lo tremendo ve tenemos una de las claves es Acab porque aquí está basada el misterio escucha esas cosas Acab no es un profeta Acab es un líder que tiene una unión falsa con Jezabel casado con el sistema porque Jezabel es tipo de romanismo y hacía protestantismo y catolicismo ahora estos profetas el profeta en realidad debería estar sobre todos porque él tenía la palabra de Dios él debería ser el líder pero en este caso usted va a darse cuenta la unción que vino estos profetas que vinieron estos profetas que vinieron a escena se colocaron bajo la jefatura de Acab por eso le digo es un misterio porque el profeta bajo el profeta solo está Dios perdón sobre el profeta solo está Dios pero vamos a descubrir que sobre ellos estaba Acab y aparentemente Acab estaba guiado por ellos que cosas tiene una perversión tremenda ahí muy bien entonces dice el espíritu de mentira en la boca de todos los profetas le habla el plan escuche esto y Dios dice y él le dijo y Dios le dijo lo inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así Dios le dice lo vas a lograr lo vas a conseguir está bien lo autoriza pero lo tremendo es que en esa hora Satanás no puede hacer nada sin autorización de Dios que glorioso lo inducirás lo lograrás ve pues y hazlo dijo ser espíritu de mentira muy bien volvemos ahora si al mensaje del mensaje de los ungidos estamos leyendo el párrafo 304 dice dice el profeta ya al final del párrafo 304 prosperarán que dijo Dios acerca de aquel espíritu inmundo que dijo yo iré y seré en la boca de aquellos profetas y les haré profetizar una mentira para inducir a Acab que salga a batalla y sea destruido que dijo de ese espíritu aquí está el punto párrafo 305 Dios dijo ve tú tendrás éxito tú harás que lo crean hasta ahí es la Biblia no entonces ellos porque ahora sí va a revelar porque va a tener éxito este espíritu porque piénsenlo este espíritu viene a llevarlos tanto a los profetas como a Acab a su destrucción porque estos profetas llegaron a ser poseídos por demonios de mentira ahora su boca estaba dominada por diablos estos llegaron a ser cizaña pero de qué manera cómo tomó lugar estas cosas dijo Dios tú lo lograrás porque ellos escuche desde el principio desde el principio no han estado basados en la palabra a qué hora te quita el punto aquí está el punto tan peligroso que debiéramos nosotros examinar el peligro desde nuestro principio para nosotros cuando hablamos de una manera general desde el principio la serpiente ya no se basó en la palabra vino caí y así sucesivamente y así para nuestra edad y así de una manera individual como iglesia pero de una manera individual para ustedes como individuo el principio dice por qué estos van a ser engañados por qué el diablo va a entrar a ellos porque su principio fue malo porque su inicio fue errado porque el inicio de ellos no estaba basado en la palabra como estábamos hablando con los hermanos nosotros nuestra vida cristiana con el sermón de bautizarse pero se nos enfatizó arrepiéntete de borracho de todas esas cosas pero nunca se nos enfatizó de que el arrepentimiento nos llevaría el arrepentimiento de que era según Hechos capítulo 2 de haber tenido un grave problema con el Mesías con Jesucristo de haber dado muerte a Jesucristo ese es Hechos 2 por lo tanto para el homicida había una salida sólo una salida él tenía que correr a la ciudad de refugio ahora la ciudad de refugio ya era un tipo la ciudad de refugio era el lugar donde no entra la muerte donde entraba el vengador y la única lugar donde la muerte no entra es la palabra de Dios hemos probado eso de estas veces entonces cuando uno viene se bautiza pero sin el entendimiento de que se bautiza para decidir seguir la palabra de ahí en adelante si ese inicio no tiene la persona entonces va a terminar aquí la persona que no hizo su inicio basándose en la palabra porque no hay otro su ciudad de refugio se bautizó tal vez por otras cosas y luego en que basó su vida cristiana en ir a la iglesia soltó la palabra de Dios nunca la palabra de Dios fue su inicio fue el propósito de su bautismo no se bautizó por seguir la palabra de Dios porque el profeta ya crucificaron al cuerpo de la palabra natural porque tenía un cuerpo humano aquí se crucifica el efecto de la palabra de Dios entonces cuando un creyente entiende mira hemos estado mal bautizados trinitarismo hemos creído entre dioses mira la simiente de la serpiente hemos tenemos problemas con la doctrina tal vez usted estuvo en la iglesia se portó bien pero estuvo transgrediendo la palabra de Dios usted se arrepiente se bautiza pero ya para no transgredir nunca más la palabra de Dios y la salida es quedarse en la ciudad de refugio vivir en la ciudad de refugio eso es la palabra de Dios pero la gente no empezó así entonces el profeta dice porque vas a tener diablo demonio porque vas a tener éxito porque lo vas a lograr porque desde el principio ellos no han estado basados en la palabra su bautismo no lo hicieron por entrar a la palabra lo hicieron porque habían sido adúlteros borrachos lo que sea pero no porque habían transgredido la palabra de Dios porque habían usted quebrado la palabra de Dios y de ahí en adelante ahora se quedarían en la palabra para siempre porque el que entraba a la ciudad de refugio y salía usted sabe que el vengador lo mataba entonces el profeta dice el problema es el origen el problema porque van a ser engañados el éxito de este espíritu es que haya maestros que le hagan tener un principio errado a la gente que le den un enfoque errado desde hechos 2 terminando con el versículo 38 porque ellos se bautizaron por causa de haber crucificado a Jesucristo y muchos nos bautizamos solamente porque uno había vivido en el mundo un principio malo un fin malo si principió cizaña termina cizaña lo que empieza mal termina mal entonces cuando estamos hablando de la cizaña estamos hablando de un final de aquello que empezó mal no lo siembra trigo en el camino se convierte en cizaña no es así por eso el profeta dijo muchas veces nosotros no entendemos las reglas de Dios no podemos vino nuevo echar en codres viejos se va a reventar no podemos decir antes yo estaba un poco mal ahora estoy mejor vigile si su principio fue basado en la palabra de Dios porque si el principio no fue basado en la palabra de Dios tiene que volver a empezar de nuevo es como que usted diga uy no puse bases solo no tengo bases pero quiero poner techo no no hay forma de poner no hay forma de hacer eso tengo que empezar abajo la táctica de satanás es el que el principio no sea el correcto de esa manera la casa se va a derrumbar si el principio no es el correcto su profeta dice porque este demonio va a tener éxito porque para empezar el principio de ellos así así clave y eso así así de contundentemente claro ellos desde el principio no han estado basados en la palabra entonces usted empieza a vigilar su decisión de entrar al bautismo su decisión era quedarse con la palabra de Dios era por de ahí en adelante ser protagonista de la palabra de Dios nosotros siempre siempre hemos predicado eso porque no conocemos otra fuente de confianza de otra otro terreno más seguro donde edificar que la palabra de Dios entonces dice desde el principio no han estado basados en la palabra entonces usted examina su principio recuerde dice a esa gente que no tuvo su principio correcto no se bautizaron para ser protagonista de la palabra Dios de ahí en adelante más bien entraron a la iglesia y se volvieron miembros de iglesia pero el bautismo en Hechos 2 era por causa de haber crucificado al Mesías de haber dado muerte al Mesías les dijo son homicidas el homicida hermano cuando entiende soy homicida su lugar de morada cambia toda su vida cambia él empieza a vivir en otro mundo en otra casa porque debiera morir pero su posibilidad de vida es que vaya a la ciudad de refugio y ahí va a ser examinado muy bien entonces dice aquí ellos desde el principio no han estado basados en la palabra ve porque tú les convencerás entonces dice ahora si ve porque tú les convencerás el principio está mal no hay forma de que por eso que el mensaje de Elías no pegó en ellos ahora dice tú serás quien lo harás cuando entres en esos falsos profetas porque Acab dice Acab escuche el Acab está confiando en ellos que tremendo aquí está el punto cuando nuestro principio no es basado en la palabra nuestra confianza será en hombres por eso Dios dice ya no lo tolero quiero que vaya a ser destruido si nuestro principio no es en la palabra de Dios en el camino usted no podrá volver a que su confianza sea la palabra de Dios siempre va a ser más que eso la iglesia o hombres entonces dice aquí tú serás quien cuando entres a Dios va a su profeta porque él está confiando en ellos escuche y no sabe nada de la palabra no se puede entender las dos cosas no se puede tener la confianza en un líder y a la misma vez en la palabra conocer la palabra de Dios recuerde esta es una clave cuando su confianza es dirigida a un líder el entendimiento de la palabra de Dios se cierra se bloquea se desactiva por eso yo estudio yo leo yo también yo también y no puede ver no haya razón de que su confianza absoluta esté en la palabra de Dios no lo haya porque se bloqueó entonces el profeta dice esa es la razón de acá porque él está confiando tiene confianza ciega en ellos en la gente en los líderes y no sabe nada de la palabra de Dios ahora ni tampoco se esfuerza por aprender recuerde el que va a ser cizaña estas son las características la confianza de él está en sus líderes no conoce la palabra de Dios y no tiene interés de conocerla no hace ningún esfuerzo por ello estamos hablando del trigo y la cizaña cuando me visitan esas asunciones porque van a visitarlo a ver que usted hace ya sé de dónde vienen y para qué esas asunciones de quitarnos el interés de conocer la palabra de Dios y llevarnos a esforzarse a sacrificar tiempo y esfuerzo para conocer la palabra de Dios esas asunciones que vienen a quitarnos eso vienen no solamente a darnos eso sino para llevarnos al mundo de ser cizaña al mundo de la cizaña lo cual es el mundo de demonios en realidad el mundo de demonios porque el mundo del trigo es el mundo del Espíritu Santo el sello de Dios entonces dice él no sabe nada de la palabra y tampoco se esfuerza por aprender y por qué dice no lo puede hacer no lo puede hacer no puede conocer la palabra de Dios no puede dejar de confiar en hombres y no puede tener esfuerzo interés sacrificio por conocer la palabra y por qué no lo puede hacer por qué porque él ha sido una cizaña desde el principio está hablando lo que es cierto porque dice él ha sido una cizaña entonces por qué ahora porque Dios dice quiero quiero sacarlo fuera de escena quiero apartarlo claro no dijo que apartaría el trigo la cizaña Jesús tiene que estar lo que él hablaba tiene que estar en el antiguo testamento a la hora de la cosecha hay que sacar el trigo de la cizaña entonces vemos cómo es que Dios tiene específicamente interés y planes para sacar acá fuera de escena porque es una cizaña la cizaña es una vida el trigo es la otra vida la vida del diablo y la vida de Dios ahora oyó a Elías pero nunca se llevó bien con el mensaje de Elías si con todo tipo de profetas y hombres entonces dice no lo puede hacer porque él ha sido una cizaña desde el principio entonces Dios dijo tú vas a prosperar recuerde los demonios estos diablos en la boca de tus profetas van a prosperar pero en la cizaña y el Espíritu Santo va a prosperar en el trigo estamos viendo estas cosas el Espíritu Santo va a prosperar y el trigo y esto va a prosperar en la cizaña entonces al entender estas cosas ya por el mensaje vamos a ir adentrándonos un poquito más miremos como operó este Espíritu retrocedamos aquí como enfocó estas cosas en el párrafo 99 del mismo mensaje los ungidos de los últimos días los ungidos de tiempo del fin el párrafo 99 el párrafo 99 gloria del Señor dice aquí párrafo 99 noten lo que sucede ahora Micaías dijo yo vi a Dios sentado en su trono en el cielo y todo su ejército celestial a su rededor y el dijo a quien podremos conseguir para que vaya a engañar a Acab de manera que las palabras de manera que las palabras de Elías mi profeta vindicado se cumplan Elías condenó una vida como la que Acab vivía oh hermano aquí es el punto Acab no tenía temor de vivir lo que estaba bajo el juicio del mensaje de Elías se metió a vivir y hacer lo que Elías había condenado entonces Dios dijo como lo sacaremos fuera de escena yo dije que él iba a venir y Elías tenía mi palabra entonces el cielo y la tierra pasará más mi palabra no pasarán el profeta dice esto es más o menos el sermón de Dios en el cielo Micaías no dio todos los detalles pero dice que Dios empezó a decirles Elías fue mi profeta él habló él condenó y le dijo a Acab lo que desagradaba a mí y Acab oyó y siguió haciendo lo que me desagrada y el cielo y la tierra pasará pero no mi palabra y Elías tenía mi palabra el cielo y la tierra pasará pero no mi palabra por lo tanto dice no me importa cuán modernos sean o buenos sean ellos cuán educados o cuán grandes sean mis palabras nunca pasará en esa audiencia de 1 de rey 22 dice que Dios estaba mostrando que su palabra nunca caerá por tierra que su palabra era lo más grande quien entiende eso quien oye eso Micaías allá nuestro Elías acá pero esto es lo que no ve ni entiende es un mundo diferente al de Acab entonces dice y salió un espíritu de mentira salió del infierno y cayendo postrado dijo si tú tan solo me lo permites yo les puedo dar mi unción para llegar al mundo de ustedes de ser cizaña y ser apartado en esta hora se requiere una unción tanto para el trigo como para la cizaña para su madurez final yo les daré mi unción son mucha gente en ese día no solo es Acab sus generales sus soldados su ejército sus profetas mucha gente que van a ir que seguro están en el infierno Acab y su gente el mundo de la cizaña pero Dios está dando detalles de este de esta cizaña principal está tomando uno no tiene que tomar a todos pero en ese día mucha gente fue fue rechazado fue llevado por estos espíritus entonces dijo yo les daré mi unción pero donde tenía que venir esta unción desde donde estos espíritus van a engañar por eso se da cuenta cuál es la ambición de Satanás era el púlpito era los líderes era los profetas si por eso uno tiene que abrir los ojos bien al líder el líder puede jurar es más cuando él tanto confarronea de él hay un espíritu errado que engaña porque el espíritu santo nunca nos habla bien de nosotros nos muestra la realidad que al final no da tanta vergüenza ni que ni queremos ni siquiera acordarnos de nosotros porque no hay nada bueno nada y no hay nada que ayude a nadie pero la palabra de Dios si es ayuda sin fin ayuda infinita para cada uno de los creyentes es que gastemos el tiempo en lo que ayuda y no en lo vano entonces si tú estás solamente me dice me permite Dios te puedo dar les puedo dar mi unción escucha esto y les empieza a explicar y así haré haré que obren toda clase de señales y prodigios escucha esto dice y les propone y le os apartaré de la palabra déjame apartarlos de la palabra no pueden ir al mundo de la cizaña sin apartarse primero de la palabra de Dios a través de los 400 profetas iba a trabajar este diablo para apartar a toda la gente que va a ir al infierno al mundo de Satanás cuál es el trabajo apartar la relación de ellos con la palabra de Dios ese profeta dijo este espíritu le dijo cuál es tu plan ser espíritu de mentira para qué para darles mentira les daré mentira y de esa manera sacaré fuera de la verdad le dijo anda lo vas a lograr porque desde el principio nunca amaron la verdad se da cuenta cuán peligroso es no amar la palabra de Dios acaso no dijo Pablo por cuanto no tuvieron amor por la verdad fueron entregados a un espíritu de mentira para que sean condenados no es ese el primer sello entonces este espíritu le dice déjame trabajar le daré mi unción y trabajaré de tal manera pero buscaré que se aparten de la palabra los apartaré de la palabra y dice y él ni siquiera acabo ni siquiera sabrá que es tu palabra que esa es tu palabra ni se dará cuenta que está fuera de la palabra de Dios que tremendo cuando uno es isaña no se da cuenta que está fuera de la palabra de Dios porque son tres cosas que ocurren su inicio no está basado en la palabra de Dios no conoce la palabra de Dios y no se esfuerza por conocer esas son las cosas entonces dice él la ignorará no sabrá que es tu palabra la ignorará por causa de su popularidad ahora eso es lo tremendo que el profeta empieza a mostrar aquí porque hay gente que anhela la popularidad a veces de su amigo no más algunos de un grupito algunos de su familia algunos de su iglesia algunos de de su pueblo otros de su país otros del mundo pero es popularidad es para mostrar que soy lo que digo que soy soy pastor soy apóstol soy profeta soy cristiano es tratar de mostrar que uno es algo y él la va a ignorar no se dará cuenta leamos un poquito más en el párrafo 184 del mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios del 27 de noviembre del año 65 tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios dice así el párrafo 184 dice así luego desde la región tocando el mismo tema ahora este es un tema que hermano lo tocó mucho vaya cada mensaje hermano habló mucho y vamos a mirar esto porque este es el tiempo del final dice el párrafo 184 luego desde las regiones sigilosas hablando del mismo tema luego desde las regiones sigilosas de los perdidos desde ahí de abajo vino un espíritu subiéndose el mismo diablo de primera red 22 él dijo yo soy un engañador se presentó y si puedo hacerte un servicio le ofrece a Dios su servicio dice descenderé y entraré en su profeta porque ellos estaban tan organizados ahora es otra característica el sistema de la citaña se organiza tanto hermano se organiza tanto que no hay libertad usted no tiene libertad para si quiere ir a visitar al hermano allá acá no todo es bien organizado bien cerrado una muralla muy sobrenatural pero donde está el espíritu ya se hay libertad pero el sistema de la citaña el líder tiene bien controlada a la gente pero en el sistema del trigo el espíritu santo y la palabra de Dios es el líder de la gente entonces dice aquí porque ellos estaban tan organizados ellos solamente entonces entenderán una cosa una vez que dice no hay otra cosa que ellos entiendan no hay otra cosa como ellos se den cuenta que tienen o no tienen a Dios en que está basada su confianza en lo que dicen los líderes otra cosa en que más ellos solamente entenderán una cosa y eso es un poquito de emoción entonces cuando uno hermano ve usted entra a esa unción a estos espíritus engañadores como va a trabajar el predicador en la esfera de la emoción tal vez ríense alegrense canten griten salten lloren lloren abraza a otro hermano llora pura emoción trabajar en la esfera del espíritu sientes al señor quien crees que te trajo a la iglesia quien te dio sentir empieza el razonamiento no porque crees que has venido a la iglesia porque crees que estás escuchando la predicación porque Dios te predestinó para este momento el programa esta predica para ti poco a poco trabajando pura la emoción tremendo no te da ganas de llorar eso es lo que entiende la cizaña ese mundo lo que entiende trabaja con esa esfera nada más en eso está su base de en eso está su fundamento de lo que es cristianismo entonces ahora este es un hermano no es un predicador cualquiera sino alguien al que Dios le abrió los siete sellos Dios le tuvo confianza y Dios sabe a quien tener confianza quisiéramos que a mí también me tenga confianza para abrir más misterios bueno ya no hay más misterios pero Dios escogió al hermano Blanjan eso es todo Dios escogió a Pablo Dios escogió a Isaías a Jeremías y Dios escogió a nosotros darnos lo que hablaron y escribieron aquellos que él escogió para que escriban nosotros nos damos gracias que Dios también nos haya escogido para esta parte de recibir su palabra ahora es muy importante como respondemos a esta confianza que Dios nos ha dado minuciosamente examinemos cada verdad por la palabra de Dios entonces dice ellos saben una cosa y eso es un poquito de emoción entonces les haré que profeticen una mentira y convenceré a Acab que haga caso que haga caso Acab a estos dignatarios en vez que a tu verdadero profeta porque él porque el verdadero profeta dice examinará todo lo que se dice por la palabra es la diferencia todo tema por la palabra de Dios todo tema hermano el bautismo examinemos por la Biblia y el mensaje hermano la unidad de Dios vamos no solo un punto por toda la Biblia y por todo el mensaje hermano y como y el ministerio quíntuple examinémoslo por la Biblia y el mensaje no solamente alguien dice que soy pastor y ya está y así cada tema que Dios es amor Dios es bueno el sello de Dios cada tema vayamos porque recuerde Dios abrió la Biblia en este día los siete sellos están abiertos por lo tanto al tomar la Biblia tenemos que ir y ver el enfoque del profeta con respecto a ese tema y eso es lo que estamos viendo esta esfera de cizaña entonces dice aquí pero el verdadero profeta examinará todo lo que se dice por tu palabra él examinará sus visiones por la palabra él examinará todo lo que se hace por la palabra y si no está con la palabra él no hará caso a eso se da cuenta lo que es protagonista para el verdadero creyente la palabra de Dios para el trigo para la cizaña que es protagonista la emoción el sentimentalismo aleluya bueno podemos hacer tanta cosa para trabajar a eso y es fácil porque nos podemos poner tristes y contar una historia triste y podemos hacernos llorar un poco y decir que el culto estuvo buenísimo o podemos tratar de sonreír o hacer un salto o que haga un chiste y decimos que está bueno porque nos hemos gozado pero hermano esos no son fundamentos correctos por eso la cizaña desde el principio no se ha fundamentado en la palabra de Dios entonces su fundamento era lo que dice el líder y el sentimentalismo pero el creyente el verdadero el trigo es la palabra fuera de eso no quiere nada ahora se da cuenta la diferencia entre ambos esa es la cosecha a donde estamos siendo jalados el ángel sellador empieza a jalarnos a esa realidad pero el diablo ha subido del infierno lo que hayas escrito en primera de raíz es lo que ha subido del infierno en este día para jalar la gente es el mundo de la cizaña entonces dice ese espíritu dijo yo los puedo engañar a los otros dice Acab escuche el problema dice Acab tiene tanta confianza en la seguridad de su gran unidad porque está confiado Acab somos bastante estamos juntos Acab está contento y está confiado porque hay unidad y definitivamente la vía la más grande unidad que había allá no por eso es importante vigilar las características ahora vamos a confiarnos porque estamos juntos examinemos y nuestra unidad es por la palabra de Dios todo lo que hacemos a mano compañerismo crece en compañerismo si pero como conforme al compañerismo de la palabra de Dios por eso predicamos las bases del compañerismo porque entendemos un profeta nos predicó esas cosas entonces nos habló del fin del mundo y de que aquí estaría estos espíritus moviéndonos moviéndose y como operarían entonces Acab tiene tanta confianza y seguridad de su gran unidad se da cuenta la confianza donde está y usted debe examinar porque confía que está correcto porque por la relación de usted porque usted juzga examina minuciosamente cada predica el compañerismo lo que hacemos porque lo hacemos porque no lo hacemos hermano hagamos de cualquier manera no importa para que no digan que estamos mal cual de cualquier manera hagamos Santa Cena porque la gente dice hagamos esto hagamos lo otro no 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 examinemos minuciosamente por la palabra de Dios cómo hacer las cosas de qué manera bajo qué condiciones bajo qué circunstancias y tener las condiciones que se requiere para hacer lo que debemos hacer lo que la palabra ordena no podemos ser tan irresponsables llevar porque hay consecuencias hacer mal no importa contarles de qué hacerlo hay que hacerlo vengan y la gente lleva al juicio ve a mucha gente porque pensamos que las cosas de Dios podemos hacerlo de cualquier manera y no hay consecuencias si la hay entonces Acab tiene tanta confianza en la seguridad de su gran unidad para que ellos se muevan juntos y se unirán entonces yo convenceré a Acab que haga caso a ellos que tremendo este espíritu dice oh hermano todo el bombardeo al pensamiento al sentir todo es para que nosotros hagamos caso a lo que dicen los líderes yo trabajaré para que haga caso a los líderes se da cuenta como los diablos están trabajando hoy en este día van a visitarla a usted para que usted diga pero mira lo que ha dicho el fulano mira se va a enojar si no haces caso lo que ha dicho el de allá lo que dijo el pastor lo que dijo este lo que dijo lo otro pero para el verdadero creyente si no es la palabra él no hará caso a nada que no sea su palabra ahora ese es el trigo y la cezaña entonces dice el profeta tú lo harás Dios le dijo a este espíritu que lo haría porque realmente es un verdadero engañador ahora entremos a a otra cosa aquí cuando este espíritu vino y esta confianza viene a escena a ver si tenemos tiempo un poquito bueno aquí está la gran labor bueno la gran desgracia en la que se edifica la confianza de la gente ambos espíritus van a usar la biblia se goza la misma llovia el mismo sol el mismo terreno todo lo mismo pero cuál va a ser la diferencia características estamos viendo ahí miremos ahora sí más características aquí este es el punto que no este es el punto donde no habrá lugar para este entendimiento en la cezaña no habrá lugar para este punto aquí porque no lo había ya vamos a mostrar en el mensaje el absoluto en el mensaje el absoluto porque es tremendo Jesús diciendo no que uno siembra el diablo y el otro siembra a Dios el cristianismo que siembra a Dios siempre es conforme a su palabra por eso muchas veces nosotros hicimos huir hermano yo estaba en la denominación Dios me llevó ahí no seamos mentirosos hermano como Dios nos va a llevar a la mentira hermano el Señor también me guió en el mundo del mensaje seamos sinceros Dios no nos puede guiar nunca fuera de su palabra eso se requiere ser muy sincero para que usted pueda avanzar para usted tiene que dar claro esas cosas ve entonces el absoluto párrafo 72 este es el punto porque recuerde estos profetas están predicando hermano y dicen ellos curan cuando vino Micaías le dijo tú no tienes a Dios lo golpeó a Sedequías a Micaías yo no tengo a Dios le dijo como ellos están seguros que tienen a Dios pero esta es la característica tremenda la cizaña no entiende esto que todas las promesas de Dios son bajo condición eso no le cabe a la cizaña la cizaña piensa que no hay nada que hacer vamos a leer aquí y vamos a mostrar esas cosas porque están tremendo y nosotros tenemos que cuidarnos de esos espíritus yo les voy a mostrar el mensaje el párrafo 72 del mensaje el absoluto dice aquí las promesas de Dios son siempre bajo condición porque estos no les están predicando vamos al infierno no les están predicando vamos a la derrota no les están predicando vamos a entregar tierras que nos invadan están predicando de vencer están predicando de heredar las promesas y la Biblia hablando de esas claves Ramón de Galad era una ciudad donde había una ciudad de refugio ahí en ese territorio y la ciudad de refugio hablaba pues de vida eterna donde la muerte no entra el misterio de Cristo el misterio de redención y ellos quieren conquistar esa ciudad pero sin alinearse con la palabra sin hacer protagonista la palabra de Dios la condición de que la palabra de Dios es el principal protagonista eso queda fuera de escena observe las promesas de Dios son siempre bajo condición uno absolutamente dice no importa no importa cuan fundamental usted sea con la promesa con la promesa o sea usted puede mirar esta es la promesa aquí está en la Biblia aquí dice que somos hijos aquí dice que hemos nacido de nuevo aquí claro ahí dice pero como o cual es el requisito para eso para heredar para apropiarse de cada promesa no solo cree y ya está entonces el profeta dice no importa cuan fundamental usted sea con la promesa siempre es bajo condición no es gracia es gracia y eso es todo no es la enseñanza de la Biblia porque la Biblia dice acontecerá si desobedeces estos mandamientos vendrán todas estas maliciones y se alcanzarán acontecerá dice que si obedeces vendrán estas maliciones y si alcanzará entonces bajo condición anda delante de mí dice perfecto le dijo entonces hay cambio de nombre entonces todo ello Pablo dijo tenemos una salvación tan grande bien bien pero como escaparemos y la descuidamos después de recibir el conocimiento de la verdad dijo otra vez recaer hermano hay tantas escrituras hay tanto peligro advertido por la palabra de Dios entonces cada promesa son bajo condición como pudiéramos pararnos aquí y ojear por la escritura este tema dice el profeta este tema de que todas las promesas son bajo condición y eso es lo que los 400 profetas no entienden Acab no tiene las condiciones de real hijo de Dios Acab no tiene las condiciones de ser uno que veredar las promesas porque no cuadra con el mensaje de Moisés desobediente completo a la ley de Moisés Elías vino y ha rechazado su mensaje pero estos 400 le dicen que a este rebelde a este desobediente a este que desagrada a Dios le dicen que es vencedor que es invencible y que Dios le dará la victoria sube Dios hermano que tremendas predicaciones entonces dice siempre es bajo condición como pudiéramos pararnos aquí y ojear por la escritura para adelante y para atrás por horas este tema se cuenta que el profeta nunca dijo no no importa no tiene que hacer nada todo ya está hecho no 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 toda promesa es bajo condición y para nosotros entrar al mundo de las cizañas se nos tiene que escapar este entendimiento y para entrar al mundo de trigo este es el entendimiento que debe venirnos Dios se ha hecho grandes promesas pero es bajo condición y la condición principal vamos a mostrar es el protagonismo de la palabra de Dios entonces dice aquí horas podíamos estar en esto viendo la condición la condición es la que significa algo uno puede ser tan fundamental como quisiera pero está bajo condiciones por la promesa predestinación etcétera todo es bajo condición ahí está aleluya mire el párrafo 75 del mismo mensaje el absoluto el párrafo 75 la biblia dice cuando se escribió el obituario de Abraham Abraham dice no dudó la promesa de Dios por incredulidad más bien se fortaleció dando gloria a Dios porque jamás han pensado usted porque porque tanto tiempo pero porque estaba tan seguro tan positivo dice él estaba absolutamente positivo la única cosa que tenía que hacer era separarse de su pueblo y Dios nunca lo bendijo hasta que él lo hizo yo le dije sepárate te voy a bendecir te haré padres de naciones pero sepárate sal de tu parentela y él no salió profeta dijo el esperar de 25 años de Abraham era porque él no se separó completamente y Dios está mostrando en Abraham que él nunca él quiere bendecirnos pero nunca lo hará hasta que nosotros nos separemos él ya nos dio su palabra y él ya le dio la palabra dice él estaba absolutamente positivo la única cosa que él tenía que separarse era de su pueblo y Dios nunca lo bendijo hasta que lo hizo él se llevó a su papá papá murió se llevó a Lot después de que Lot se separó de Abraham entonces Dios vino a él y dijo ahora camina a través de esta tierra que dice obediencia promesa bajo condiciones siempre van con Dios y su palabra ángeles vendrán ángeles o predicadores con este entendimiento para jalar el trigo que toda promesa de Dios bajo condición ese es ese es Dios y su palabra siempre van con Dios y su palabra pero que predicaron a sus 400 profetas dijo les predicaré una mentira cuál era la mentira que les van a predicar será espíritu de mentira dijo cuál era la mentira que Ramón de Galadra era de ellos era la mentira eso cuál era la mentira leemos un poquito una vez más primera de Reyes dice el versículo 5 dijo luego José Bat al rey de Israel yo te ruego consultes hoy la palabra de Jehová entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales dijo iré a la guerra contra Ramón de Galado la dejaré ellos dijeron sube porque Jehová la entregará en mano del rey cuál era la mentira Jehová la entregará en tu mano tú vas a heredar la promesa tú vas a tener vida eterna tú eres hijo de Dios tú eres un guerrero de Dios tú eres un ejército de la séptima estrella podemos decir esas cosas podemos cantar eso cuál era la mentira dónde estaba la mentira si Ramón de Galado era de ellos si Dios cierto daba victoria entonces era verdad y Dios si había dicho ellos podían señalar en el libro de Josué aquí está eso no era mentira pero era la mentira de que Dios le iba a ser victorioso porque porque él no era alguien que agradaba a Dios él no tenía las condiciones dijo de Dios se daba cuenta dónde estaba la mentira en no entender de que las promesas de Dios son bajo condiciones los profetas no entendían pero el diablo que los ungió sí el diablo que los ungió dijo voy a trabajar de tal manera que no se den cuenta que están predicando una mentira entonces dice dónde está la mentira acaso no es Ramón de Galado de nosotros acaso no estamos hablando del rapto no estamos hablando de siete edades es mentira es verdad no estamos hablando de siete truenos de siete sellos de siete copas de siete trompetas de siete mensajeros no estamos hablando de un solo Dios no estamos hablando de que el pecado no puede comer fruta entonces es verdad dónde está la mentira entonces se da cuenta dónde está la mentira que los calará a su cosecha al mundo de cizaña los atará en manojos en un compañerismo falso dónde está la mentira que no importa la obediencia a la palabra que no importa ve usted el liderazgo de la palabra de Dios el alineamiento de la vida el lenguaje las acciones de ellos con la palabra de Dios enseñar la promesa pero no enseñar las condiciones los requerimientos para obtener esa promesa entonces volvemos rápidamente aquí al mensaje regreso y jupileo el mensaje regreso y jupileo el profeta siempre se refirió a este tema y aquí va a darnos datos cuál era este tema en este tema dice el profeta qué es lo que no entendieron estos que van a hacer la cizaña que no entendieron que Dios en Dios hay condiciones ¿se acuerda? yo no le ocultaré nada a Abraham ¿por qué? sé lo que él ha decidido hacer con mi palabra hará que mis mandamientos sean respetados honrados por sus hijos por eso yo no le voy a ocultar nada señor revelame pero no hay decisiones en mí señor úsame pero tiene que hallar decisiones en mí y Dios que conoce el futuro Dios que sabe el mañana él tiene que ver que mi decisión es firme y que nadie lo va a sacudir entonces él vendrá a ayudarme en esa decisión porque la fuerza está en él pero él no va a ungir un corazón que no ha decidido y mientras uno no decida Dios nunca puede hacer nada mientras Abraham no tuvo obediencia completa yo nunca hizo nada se da cuenta que haremos para que caiga a cabo Dios no puede obligar que él vaya a su muerte pero dijo si Dios venía un mensajero de Dios tenía que decirle la verdad a cabo anda la guerra para que te maten a cabo no había ido pero venía otro que le dijeron vas a vencer eres victorioso para eso viene el diablo para decirle eso a uno que realmente no vivía ni amaba ni estaba basado desde el principio en la palabra de Dios por eso hermano mucha gente empezó su principio no fue alrededor de la palabra de Dios no fue por la palabra de Dios por eso que no funcionó y eso es tan peligroso que nos colocará es inevitable que el diablo no tenga éxito en nosotros porque tendrás éxito demonio le dijo porque el principio de ellos no estaba de la palabra se da cuenta por eso uno tiene que venir y asegurar su relación con la palabra de Dios entonces en el mensaje regreso y jubileo el párrafo 122 el párrafo 122 dice esto hablando del mismo tema el profeta entonces el fue dice todos ellos profetizaron está hablando de los 400 profetas todos ellos profetizaron entonces de aquí agarró dos cuernos y dijo ya lo leemos ahorita y dijo sube pues seguro dice parece lógico con esto sacanarás a los sirios hasta acabarlos era tremendo avivamiento que había ellos dijeron Dios nos dio la tierra y es nuestra eso era verdad pero pero hay algo que va con eso eso es lo que no no vieron eso es lo que se les escapó pero hay algo que va con eso usted debe obedecer a Dios para permanecer en esa tierra esta tierra nuestra nos pertenece pero hay algo hay un requisito porque Dios había dicho el día que ustedes desobedezcan mi palabra no permaneceréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os da para eso era una tierra natural para nosotros la tierra es la palabra de Dios ahora vamos a ver si entramos a ese punto aquí porque recuerde de donde Dios saca a la gente para entrar al mundo de Cizaña de donde tienen que salir allá era sacarlos fuera de la tierra fuera de la tierra aquí es sacarnos fuera de la palabra de Dios y no lo podía hacer allá sino por demonios vinieron a sacarlo y aquí vienen demonios para sacarnos de la palabra de Dios entonces el trigo en la palabra de Dios y la Cizaña fuera de la palabra de Dios pero predica la palabra de Dios los 400 profetas las promesas de Dios pero lo que no entienden que hay condiciones eso no entienden cuando usted le habla de las condiciones de vivir una vida de hacer las cosas correctas y todo para ellos es un mundo desconocido que está hablando está loco calvinismo extremismo dijo el profeta podemos irnos por toda la Biblia en este tema horas tras horas mostrar que ninguno pudo cosechar antes de sembrar primero sea Rab sea Rab sea Esther sea Ruth sea los guerreros gentiles sea cualquier hijo de Dios sea José cualquiera tuvo que sembrar primero para cosechar entonces el profeta dice párrafo 124 mire la condición allá y luego mire aquí párrafo 124 dice así es con pentecostés en esta noche con la iglesia ustedes le desobedecieron a Dios cuando se organizaron y se separaron no teniendo la fe usted tal vez sea pentecostal por nombre pero usted tiene que ser pentecostal bajo condiciones cuáles son las condiciones que la vida de Cristo cuál es la vida de Cristo que la vida de Cristo la palabra de Dios pueda fluir a través de usted la vida de Cristo lo cual es la palabra de Dios que pueda fluir a través de usted y manifestarse la palabra de Dios a sí misma y probar que es Dios y Dios obrando a través de usted la vida de Cristo en usted cuál es la condición la vida de Cristo cuál es la vida de Cristo mi palabra que os he hablado es espíritu y es vida dijo Jesús cuál es la condición la vida de Jesucristo cuál es la vida de Jesucristo la palabra de Dios fluyendo a través de usted eso no entendía los 400 profetas y acá lo cual era la cizaña rápidamente demos más citas acá para que usted vea este tema no solamente explicándolo como nos parece ya Dios la reveló cada tema aleluya el mensaje aceptando la manera provista de Dios aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin dice así el párrafo 194 el párrafo 194 dice así esa es la manera provista de Dios para su pueblo la manera provista de Dios siempre es tomar su palabra y aferrarse a ella hasta que les sea vindicada a ustedes aferrarse y hasta que esa palabra de Dios sea vindicada a uno si no voy a estar como Saúl me aferro una dos tres horas una dos semanas y ya no pasa nada hasta dos seis siete ocho días hasta ve entonces dice cuál es la manera provista por Dios es siempre tomar su palabra y aferrarse a ella eso es lo que la cizaña no entiende que la palabra de Dios sin el protagonismo de la palabra de Dios ni una sola de las promesas de toda la Biblia puede venir a nadie eso debe ser claro para nosotros queremos la promesa de Dios está disponible sólo hay una condición la vida de Cristo en usted cuál es la palabra de Dios en usted qué es eso la doctrina entonces dice aquí la manera provista de Dios siempre es tomar la palabra y aferrarse a ella hasta que le sea vindicada a ustedes me están entendiendo Dios dice una manera provista entonces aferrense a la promesa hasta que le sea hecha manifiesta a ustedes y recuerden yo estoy declarando que cualquier promesa de Dios en la Biblia yo estoy declarando cualquier promesa de Dios en la Biblia ahora dice es bajo condiciones sólo porque usted cree que estará ahí eso no eso no hace que suceda cualquier promesa en la Biblia es bajo condiciones sólo porque usted diga no yo estaré ahí yo haré esto eso no hará que suceda sólo porque usted lo diga se da cuenta ellos dijeron vamos lo haremos Dios que va hasta contigo allá como ustedes dicen 400 profetas ya pudieron la orden que voy a hacer yo profetizo que Dios lo hará y tiene que hacerlo que soberbia no cuando nosotros debemos entender Dios va a obrar siempre lo que ya dijo que haría en su palabra si nosotros hacemos nuestra parte Dios hará su parte el profético es la rueda pequeña con sus engranajes encajando con la rueda grande empiezan a girar en armonía entonces yo estoy declarando que cualquier promesa en la Biblia de Dios es bajo condiciones sólo porque usted cree que está ahí eso no lo hace que suceda aleluya párrafo 203 del mismo mensaje estamos mostrando estas cosas para que usted entienda Jesús dijo que separaría en el final el trigo y la aceña cómo está viniendo la separación no está diciendo no está diciendo hoy tú ándate para allá y tú para acá no hay un espíritu saliendo a predicar las promesas de Dios pero no las condiciones que se requieren para obtener esas promesas y habrá gente que decide optar por seguir como acá esa predicación como los soldados de acá como los profetas de acá pero hay gente como Micaías que están entendiendo que Dios no envió un profeta para que su mensaje no se respete todos saben que el mensaje de Elías no lo respeta acá pero no importa no creo que Dios sea tan extremista no no Dios también nos envió el mensaje de Elías en este día no se respeta no se hace protagonista la palabra del Señor y nos va a ir bien hay una unción que nos dirá que sí pero la unción de Micaía Micaía desentendió no y la presión era tan fuerte que le dijo golpénlo póngalo preso vas a ver que me va a ir bien y a ti te va a ir mal te vas a derrumbar en tu extremismo bueno Josabás dijo si te va bien significa que Dios no habló por mí qué desafío el profeta dijo qué cree qué es eso no le dijo no le dijo al de afuera de la calle al que estaba sentado por ahí que no tenía nada que hacer se lo dijo eso al rey Micaía tan seguro que la palabra de Dios es lo principal si a ti te va bien desobedeciendo al mensaje de Elías y te va bien Dios no habló por mí regresas y me acabas pero estoy mirando por la palabra y veo que no regresarás métalo en la cárcel y ya regresó a matar a ese Micaías a quién le fue bien te da cuenta igual hoy día la presión es la misma por lo tanto nosotros somos llamados a escoger el trigo y la cezaña ambos están cegando te da cuenta definitivamente allá no va a entrar nada de humanismo porque es el mundo de Dios allá en el mundo de la eternidad no entra nada del tiempo nada de humanismo allá entra solo deidad y la única forma de operar en deidad es aquello que vino de Dios y lo único que vino de Dios para nosotros es la palabra de Dios entonces dice aquí el párrafo 203 su palabra es lo que siempre él requiere él quiere ver vindicada su palabra es lo que siempre él quiere ver vindicada y solamente seré vindicada bajo ciertas condiciones oh señor yo prediqué vindica tu palabra señor ya prediqué úngeme señor úsame señor soy tu siervo soy tu mensajero soy tu profeta soy esto lo otro úsame señor y luego hablo mis ideas mis pensamientos aleluya cuantos creen que Dios me usó la gente puede gritar amén Dios solo vindicará su palabra en esta hora no tenemos por qué pelear con nadie porque en esta hora Dios va a mostrar quién le sirve y quién no le sirve es más Dios lo está mostrando y lo seguirá haciendo Dios honrará quién le sirve y quién no le sirve en cualquier área porque él es justo en esta hora entonces por la palabra de Dios podemos mirar las características entonces dice ve solamente será vindicado bajo ciertas condiciones eso es cuando ustedes llenen esas condiciones cuando ustedes llenen esas condiciones porque ustedes han visto personas que pueden tomar la palabra de Dios y simplemente hacerla vivir para ellos para ellos usted ve el mano mira lo que dice el profeta aquí mira lo que dice mira lo que dice para ellos la palabra de Dios vive pero dice y otros regresan con la misma palabra y no pueden hacer nada con ella porque es bajo condiciones se requiere la actitud suya la palabra de Dios la decisión suya la palabra de Dios el respeto el amor la determinación no es magia hermano hay acciones decisiones entendimiento que debe tomar lugar en nosotros aleluya rápidamente mensajes señores quisiéramos ver a Jesús señores quisiéramos ver a Jesús recuerden estamos mirando este tema de los 400 profetas de la separación del trigo y la cizaña estamos mirándolo ve cual es aquello que se ha perdido por lo cual la predica será falsa o será verdadera uno de los puntos es no se entiende las condiciones no se ama la palabra de Dios no se empieza en la palabra de Dios y no se tiene interés por conocer ni esforzarse por la palabra de Dios tres cosas entonces que se va a predicar que de todo modo son las promesas nuestras aunque no nos alineemos señores quisiéramos ver a Jesús párrafo 41 dice así aquellos sacerdotes aquel día o aquellos profetas el mismo tema hermano primera de rey 22 es la profecía para este día es la separación del trigo y la cizaña están tremendo porque ahí se juntaron demonios del infierno poderes demoníacos reyes poderes políticos y profetas poderes religiosos tres poderes unidos y a la misma vez había otro unidad me caía con la palabra de Dios párrafo 41 dice aquellos sacerdotes aquel día aquellos profetas cuando Josafat y Acab se sentaron juntos y 400 sacerdotes bien entrenados provenientes de la escuela no subieron ellos ahí y les dijeron a Acab y a los demás esta tierra les pertenece a ustedes no está bien que los filisteos tienen su barriga con el trigo que le pertenece a Israel el Dios todopoderoso nos dio a nosotros así dice el señor suban empezaron a predicar pero saben Josafat era un hombre espiritual eso no le sonaba muy bien él preguntó no tienes aquí uno más que pudiéramos consultar dijo si tengo uno pero yo le odio si seguro dijo él siempre me está profetizando mal él condena nuestra gente en todo lo que él hace él está de acuerdo con los demás dijo no hable hacia el rey pero tráiganlo acá y cuando el pequeño Micaías el hijo de Imla salió él vio una visión y él comparó su visión con la palabra y cuando vio que su visión y la palabra concordaban él dijo sube pero yo ve a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor ven ustedes quien tenía razón ellos realmente tenían algo y esa tierra si les pertenecía a ellos eso no era mentira pero les pertenecía bajo condiciones se da cuenta que el profeta no soltó nunca este tema yo le leí 61 60 62 64 65 el entendimiento fue bien claro para el profeta de este tema que se les escapó porque llegaron a hacer la cizaña porque soltaron el tema de que las promesas de Dios son bajo condiciones cual era la condición ser fundamentados en la palabra tener amar la palabra de Dios conocer la palabra de Dios esas eran las condiciones pero no hacía ningún esfuerzo ningún sacrificio por conocerla entonces el profeta sí les pertenecía a ellos pero era bajo condiciones les pertenecía bajo condiciones y así también dice las bendiciones escucha y así también las bendiciones de este día postrero de este tiempo le pertenecen a esta iglesia sí pero es bajo condiciones donde está usted por eso hermano Dios quiere bendecir gente Dios quiere usar predicadores pero el predicador se está dejando ungir por este pensamiento que ya estaba en el 400 profetas de que uno es cristiano y es del mensaje y es la no y cualquier día se va en el rapto sin tener las condiciones de rapto oh hermano así también las bendiciones de este día postrero le pertenecen a la iglesia pero es bajo condiciones ustedes tienen que cumplir esas condiciones si no lo hacen si ustedes no cumplen esas condiciones ustedes pudieran tener toda clase de servicio y de sanidad oh hermano aquí hay milagro la gente se sana pudieran tener eso pudieran tener servicio de clamor gritan lloran lamentan lo que sea servicios de alabanza oh hermano que alabanza podemos hacer que más podrían tener servicio del bruto no de tanto amor buenas obras lo que sea o servicios de hablar en lenguas no les hará ningún bien en lo absoluto ustedes tienen que reunir las condiciones de dios ah hermano bueno se va el tiempo leamos una cita más el mensaje voz de la señal el mensaje voz de la señal recuerden le digo cada tema que nosotros miramos lo que va a revelarnos cada tema y va a hacernos ver lo que pasa en el mundo invisible en esta hora es por la biblia y el mensaje fuera de eso usted no tiene ningún compromiso con nada mensaje voz de la señal dice si el párrafo 184 párrafo 184 dice si había un hombre piadoso llamado cosas bat mire el mismo tema otra vez y hermano vaya por cada mensaje usted va a encontrar haciendo servicio a Dios sin la voluntad de cada mensaje porque este es el arma de satanás cegarnos a las condiciones y apuntar y apuntar a las promesas sin los requisitos para ello por lo tanto la gente no estará enfocada en acciones en favor de la palabra de Dios con razón sería como los días de no es poca gente dicen los días de no que pasó no entendieron hasta que el diluvio se lo llevó a todos párrafo 184 había un hombre piadoso llamado Josafat quien era rey de judea y él vino ahí es donde un creyente se involucra con un incrédulo las cosas salen mal dice cuando el creyente y el incrédulo se juntan pero dice él dijo Ramón de Galá ahora miren esto dice que tan cierto puede ser él dijo Ramón de Galá nos pertenece a nosotros allá arriba en esta parte del área de ahí arriba este es nuestro Josué al dividir la tierra lo dio a Israel y los militeos y paganos vinieron y se la quitaron él dijo esto nos pertenece a nosotros ahora miren fundamentalmente las personas pueden tener la razón acaso no es la promesa de rapto para nosotros no es la promesa de teofanía no es la promesa cierto amén actualmente si pertenecía a Israel pero todas las promesas de Dios hermano están bajo condiciones ven si caminan delante del señor bien si no no que da cuenta ese es el punto que debe anclar en nuestro corazón asegúrese de ese tema examínelo porque este es el bombardeo que va a escuchar de 400 profetas usted lo va a escuchar y tal vez se anime a caminar eso porque parece fácil parece bonito que tremendo fácil aleluya como dijo un predicador si yo le pongo presión a la gente para tratar de manufacturarlos no me duran ni cinco días en la iglesia la novia es como mi caías puede haber presión puede haber soledad puede haber lo que sea ellos nunca se soltarán de la palabra de dios ellos entienden la condición de dios para poseer su promesa aleluya y si es que no es no es no es algo para la novia una carga es una bendición la palabra del señor bueno paremos porque nos pasó el tiempo pero hemos tratado de ir despacio ve y es que usted mismo perfecciones en ese tema en cada tema hermano vamos a orar para finalizar claro cada tema va por toda la biblia no pero el tiempo se va si yo permito otro día continuamos enfocando siempre nuestra atención en la verdad de la palabra de dios entonces vamos con ese entendimiento tremendo porque sabemos lo que está haciendo ese espíritu si usted tiene un don de predicador tenga cuidado que se le ponga en el púlpito y no abra sus ojos a las condiciones de dios y usted es un músico un cantante va a pensar que de repente porque tiene bonita voz nada más hay condiciones y si usted reúne las condiciones quien puede impedir que Dios le ponga en su mano y lo levante en alto sea predicador músico cantante quien puede decir el señor no lo hagas cuando no me cae bien gente que Dios usa recuerde hay un paralelo en este día bajo la séptima trompeta y el séptimo sello todo lo que decían que le iba a pasar a Moisés y Elías le sucedía a ellos decían matémoslo de esta manera esa es la muerte con la que morían si vemos hermano gente que está avanzando con estas condiciones de ser protagonista de la palabra de Dios no nos conviene ir contra ellos si decíamos que caigan caeremos nosotros si decíamos que falle fallaremos nosotros porque aquello que quiere que se haga contigo haz con ellos y lo que haces con ellos se hará contigo ley pero queremos ver que la gente despierte a la realidad de la promesa para esta hora aleluya que Dios los bendiga oremos Señor en el nombre de Jesucristo te agradecemos por este momento que nos has dado un tiempo alrededor de tu palabra enfocando Señor nuestra atención Señor en esas verdades que nos den entendimiento y certeza de lo que debe anclarse en nuestro corazón para saber Señor caminar en pos de ti en esta hora y no pensar que estamos en pos de ti cuando es otra las características que están escritas en tu palabra para esta hora Señor pero que nuestros ojos sean abiertos tal como fue a Micaías o como lo fue a hermano branca con respecto a este tema oh Dios creemos Señor tomará lugar eso en cada uno de tus hijos esa realidad y definitivamente Señor recompensarás la labor de cada uno que te glorifiques en la vida de cada uno de tus hijos Señor cada día más oh Padre y no hay diablo no hay demonio que pueda Señor molestar más a tus hijos cuando ellos están Señor bajo las condiciones tuyas Padre entonces están bajo tu protección bajo tu seguridad bajo tu palabra Señor gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor muchas gracias Padre Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya